Música Está realizado por Manuel, Gabriel, Héctor y Unai, el agua en la tierra. Abrimos y aquí tenemos la hidroesfera y el ciclo del agua y un dibujo. Aquí tenemos el ciclo del agua, que aquí está toda la información. Luego, aquí las aguas marinas y toda la información de las aguas marinas. Luego aquí tenemos los ríos y tenemos información dentro. Luego aquí tenemos un juego que tienes que unir la información con el dibujito. Y aquí tenemos una ruleta que es un juego que tienes que poner el dibujo con su información. Luego aquí tenemos un dibujo del curso del río y un poco aquí de información y aquí también un poco de información. Aquí tenemos los lagos y un poco de información de los lagos tectónicos y de exógenos. Y luego aquí el agua en forma de hielo y agua subterránea. Y tenemos aquí preguntas y respuestas. Y hay preguntas y respuestas. Aquí tenemos el agua y tenemos aquí toda la información del agua. Y aquí problemas relacionados con el agua. Y tenemos aquí todos los problemas que hay relacionados con el agua. Y ya está.